Desafortunadamente, tenemos carteras vencidas. En el municipio de Campeche tenemos aproximadamente 1.800 personas que están en cartera vencida. En el municipio de Carmen, 1.600, que es donde hay la mayor concentración. Hoy el Infonavit no quita casas, hoy no nos quedamos con ellas, hoy no hacemos desalojos. Estamos haciendo que prevalezca la cobranza administrativa, la cobranza social. En el nuevo comienzo eso estamos haciendo. Entonces yo le pido, como siempre, a la gente que se acerquen, que no se dejen timar, porque de repente te sorprenderías a cuánta gente engañan. Tras reconocer que Campeche y Carmen son los municipios que mantienen la más alta cartera vencida, con 1.800 y 1.600 créditos en morosidad respectivamente, el titular del Infonavit en Campeche, Rafael Lezama Minaya, pidió a los trabajadores que cuentan con un crédito de vivienda ante ese organismo y que actualmente presentan dificultades para estar al día en sus pagos, acercarse a la institución y analizar las opciones con las que cuentan para mantenerse al corriente. En el Infonavit estamos en un nuevo comienzo, estamos limpiando la casa, estamos reestructurando muchos créditos, tenemos programas de apoyo muy interesantes para aquellos acreditados que tienen dificultades en sus pagos, tenemos responsabilidad compartida, donde pasamos los créditos de salarios mínimos a pesos, de esos ya hemos reestructurado 1.300 en el estado de Campeche, con un beneficio de aproximadamente 277 mil pesos por acreditado por trabajador que se le ha descontado de cada uno de sus créditos. Con imágenes de Manuel Luc, edición de Cristian Herrera, Eric Alcocer, Telemar Noticias. ¡Gracias!